Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar este tema que es sobre las preposiciones al final. Al final, prepositions at the end. Podría ser at the end of a sentence, al final de un enunciado, o al final de una pregunta. Como en este caso tenemos preguntas, tenemos oraciones afirmativas. Tenemos primero que nada la preposición al final del enunciado, ya se va a ser subrayado con color azul. Tenemos with, end, at, with, to y for. Estas preposiciones normalmente nosotros las usaríamos al inicio del enunciado o en la parte del medio. Pero en inglés siempre van al final. Estas preposiciones se usan dentro del inglés nativo al final. Pero la regla gramatical dice que nunca deben de usarse las preposiciones al final de los enunciados. Más sin embargo, el 97 o 98% de la población nativa de los países hablantes del idioma inglés las usan. Es una cuestión cultural, es una cuestión ya práctica. Entonces, nosotros, aunque la regla gramatical nos diga que debemos evitarlas, optamos por conocerlas y ir familiarizándonos con su uso. Es por eso que en este video voy a explicarlas, qué significan y les voy a dejar una pequeña tarea también. Entonces, tenemos, número uno, tenemos the people I work with. La gente con la que yo trabajo. Entonces, tenemos la preposición con. Nosotros en español diríamos la gente con la que yo trabajo. Pero en inglés siempre el with lo vamos a poner al final. Entonces, en inglés tenemos the people I work. La gente yo trabajo con. Para nosotros no tiene sentido, pero esto se escucha bastante natural en el idioma inglés para los hablantes nativos. Entonces, la gente con la que yo trabajo. También podríamos cambiarle el sentido a la oración si en vez de usar la preposición with, usaríamos la preposición for. The people I work for, aquí estaríamos diciendo la gente para la que yo trabajo. ¿Sí? Vamos a la número dos. Tenemos what room are you in? Eso significa en qué cuarto estás. Como cuando alguien se registra en un hotel. What room are you in? Entonces, en lo mandamos al final. Número tres. What is she looking at? At significa dirección. O sea, hacia dónde estás mirando. En este caso, what is she looking at? Hacia dónde está mirando ella. ¿Sí? Esta preposición se usa al final por la relación que existe en decir, she's looking at me, she's looking at you, she's looking at him, a él. O she's looking at the camera. Ella está mirando a la cámara. Entonces, es por eso que los nativos siempre usan el at al final. What is she looking at? Porque la oración por sí sola se entiende, what is she looking, qué está mirando. Pero cuando decimos at, indicamos dirección. Entonces, what is she looking at? También podríamos decir, en lugar de what, podríamos expresar why, por qué. Why is she looking at? ¿Por qué está mirando ella? Pero no decimos dónde o qué. Y si en lugar de dejarlo así, expresáramos otra cosa con la palabra me. Why is she looking at me? ¿Por qué me está mirando ella? Why is she looking at me? O why is she looking at you? ¿Por qué te está mirando? ¿Sí? Entonces, ya con el at, ya no va al final. Pero, si lo dejásemos igual, le quitamos el why, volveríamos a lo mismo. What is she looking at? Vamos al número cuatro. Who are you going to the party with? Who are you going to the party with? Es, ¿con quién estás yendo a la fiesta? O sea, ¿con quién vas a la fiesta? Nosotros pondríamos with al inicio de la oración. Pero, en inglés, siempre va al final el with. El with es como, ¿con quién? ¿Sí? Cuando usamos personas o cuando usamos un who, estamos haciendo referencia a gente. Who are you going to the party with? Después tenemos, ¿con quién estás platicando? Who are you talking to? No exactamente, ¿con quién? ¿Con quién sería si usáramos with? Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Pero, cuando usamos to, volvemos a dirección. Who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? ¿Sí? Vamos al número seis. What is this marker used for? ¿Para qué es usado este marcador? ¿Sí? Ok, this marker is used to write. O, this marker is used for writing. Bueno, entonces aquí la respuesta sería, les voy a poner la respuesta para que vean el uso de la preposición to y for. Vamos a poner, this marker is used to write, to write on the board. En este caso aquí, on the board. La palabra board por sí sola significa tabla, pero lo que es pizarrón, antes se decía blackboard porque los pizarrones eran negros. En este caso, simplemente vamos a escribir sobre la tabla, on the board. Entonces, la otra sería, esta es con to, la otra oración sería, This marker is used for writing. Simplemente ahí la dejamos, for writing. Entonces, aquí usamos preposición for. Bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, si es al final del enunciado la preposición, pero simplemente quería explicarles que cuando usamos to es porque vamos a dar una explicación. ¿Sí? En este caso, estoy explicando que este marcador lo voy a usar para escribir en la tabla. ¿Sí? En el, perdón, en el pizarrón. Y cuando expresamos for es cuando no vamos a dar una explicación, sino que simplemente vamos a dar, es como si for lo metiésemos a un recipiente, como si la palabra writing es un recipiente donde va a depositarse la acción. O sea, ¿para qué es usado este marcador? Ah, ok, ahí está la canasta, encéstalo, para escribir. ¿Sí? Entonces, cuando usamos for, siempre, siempre el verbo tiene que ir en gerundio. ¿Sí? Y cuando usamos to, el verbo va en infinitivo. Entonces, aquí tenemos, por eso es infinitivo con to, y gerundio sin el to, gerundio-ing. Ahora tenemos cinco enunciados donde nos falta la preposición. Tenemos, this is the company I work. Esta es la compañía yo trabajo. ¿Qué relación hay entre una compañía y un empleado? ¿Cuál sería la preposición? Esta es la compañía para la cual yo trabajo. Entonces, para es for. This is the company I work for. Después tenemos preguntas, tenemos, what does the company deal? ¿Qué? Después tenemos pregunta, la compañía, deal. Deal significa tratar, hacer trato. Pero también significa, ¿a qué se dedica? O, en este caso no es a qué se dedica, sino es en qué está involucrada. ¿Sí? ¿En qué se involucra? ¿Cuáles son sus asuntos de la compañía? Entonces, what does the company deal? O, asuntos. Entonces, aquí nos queda, en. O sea, ¿en qué se involucra la compañía? Después tenemos, what are you waiting? ¿Qué estás esperando? Cuando esperamos a alguien. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí la preposición? For. Después tenemos, what store do you work? ¿Qué tienda tú trabajas? ¿Sí? Recuerden, localización. Una preposición para decir lugar, precisión del lugar. Estás buscando entre varias tiendas en cuál es la que trabajas. What store do you work at? Aquí sería at. ¿Sí? ¿En qué tienda trabajas? Después tenemos, who are you going? Who, quién, tú vas. ¿Con quién vas? Entonces, aquí tenemos, with. ¿Sí? ¿Con quién vas? Aquí la diferencia, básicamente, entre at, en, es que para nosotros significa en. En lo usamos para decir que está dentro de algo. En este caso, cuáles son los asuntos de la compañía, los asuntos internos, lo que ella hace, lo que ella, con lo que ella se involucra. Mientras que at, también significa en, pero at es para precisar ubicaciones. En este caso, la tienda. Una tienda, dos tiendas, tres tiendas, en qué ubicación exacta, precisa o geográfica tú te encuentras. ¿Sí? Bueno, amigos, por favor, si les gustó el video, les encargo un like, que lo compartan. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Siganme en mis redes sociales. Y no me resta más que decirles, hasta la próxima. Adiós.